Dice Que el Aquino Tengo la novia más linda La más consentida Que soñé tener Ella me quiere, me tiene Me envuelve, me lleva Me vuelve a traer Y como un loco quizás Cada día más Más la quiero yo Que estoy viviendo locuras Con esa criatura Que Dios me mandó Que estoy viviendo locuras Con esa criatura Que Dios me mandó La novia que tengo Es una dulzura Es una manzana Es una amadora La novia que tengo Es una dulzura Es una manzana Es una amadora Es pasión ternura Es el alma mía Así la deseaba Así la quería La novia que tengo La novia que tengo Es una dulzura Es una manzana Es una manzana Mariposa Cosma Mariposa 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 Tengo la novia más linda La más contenta La más contenta Que sueño tener La más contenta Ella me quiere Ella me quiere Me entiendo Me envuelve Me lleva Me vuelve a caer Y como loco quizás Cada día más Más la quiero yo Yo estoy viviendo Yo estoy viviendo Locuras Con esa criatura Que Dios me mandó Yo estoy viviendo Locuras Con esa criatura Que Dios me mandó La novia que tengo Es una dulzura Es una manzana Es una amadora La novia que tengo Es una dulzura Es una manzana Es una amadora Es pasión ternura Es el alma mía Busca en medianoche Es la novia mía La novia que tengo Es una dulzura Es una manzana Es una amadora Que novia más linda Tengo yo Que novia más guapa Tengo yo Que novia más linda Tengo yo Que chula Que bella Tengo yo Karela ¿Cuál de los dos Te eliges? El Tengo yo